... ...aterriza Rosario Muelano... ...no sé si entenderlo esto como una amenaza o... ...o como pista que vengo... ...como un agradecimiento por invitarte... ...por invitarme a tu programa... ...tenía muchas ganas de conocerte... ...de compartir contigo... ...hemos compartido un día... ...y la verdad que estoy muy agradecida... ...porque mi familia te quiere mucho... ...y yo sé que tú quieres mucho a mi gente... ...a mí me gusta mucho el arte... ...y tú tienes mucho... ...que dicen supongo con mucha frecuencia... ...que te pareces mucho a tu tía ¿no? ...cada día que va pasando te va pareciendo más... ...me lo han dicho, me lo han dicho... ...dicen que tengo cosas de mi tía... ...aterriza... ...que viene Rosario Muelano... ...a ocupar su sitio... ...vienes a por lo tuyo... ...a por tu parte... ...yo vengo a por... ...claro yo vengo a por lo mío... ...vengo a luchar por mi terreno... ...en este mundo tan bonito, tan mágico... ...y tan difícil que es la música... ...y con muchas ganas... ...con mucha gente detrás... ...confiando en mí... ...y es ese apoyo... ...y esa gana... ...de dar todo lo que tengo con mi voz... ...sí, pero tú sabes que... ...la gente... ...no va a evitar en hacer comparaciones... ...claro, cuando a uno le comparan con cualquier cosa... ...no, pero me están comparando con... ...a ti con lo máximo de... ...con lo más... ...para mí es un orgullo... ...que me comparen con Rocío Jurado... ...y que inclusive digan... ...que algo... ...tengo de ella... ...pero lo raro sería que no me pareciera... ...la he visto de siempre... ...me he criado con su música... ...con su manera de crecerse en un escenario... ...y... ...si me parezco en eso... ...me encanta parecerme en eso... ...luego tengo mi estilo... ...tengo... ...una época totalmente distinta... ...a la que ha vivido ella... ...unas creencias y una... ...una vida... ...ella... ...empezó a cantar... ...para comer... ...y para tirar... ...para ayudar a los suyos... ...a tirar adelante, ¿no?... ...mis padres ya se rompieron sus cuernos... ...para darme a mí todo... ...y no sufrir en ese... ...en ese campo, ¿no?... ...yo canto porque... ...es lo que he vivido... ...y lo que siento dentro de mí... ...¿y no crees que hay alguien que puede decir... ...bueno, es una niña de casa bien... ...una niña bien criada, mal criada... ...que dice que canta pero no sé qué... ...a esto qué se le diría... ...canta de las cuarenta... ...que me escuche... ...que me escuche... ...que les cante ya... ...no, que le cante a las cuarenta... ...hombre, pues mira... ...ah, espera... ...él me dijo que... ...¿cómo era que yo?... ...él me dijo que era libre... ...como el mismo aire... ...que era libre... ...como... ...como la hoja seca... ...que era libre... ...y yo le creí... ...ahora es tarde... ...señora... ...ahora es muy tarde... ...ahora nadie puede apartarlo de mí... 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 ...ahora... ...eh, claro, preguntaría aquí... ...ahora el jurado, ¿qué opina de todo esto?... ...el jurado se han quedado sin papeletes... ...el jurado te dan todos los votos... ...bueno, ha sido... ...un atraco... ...un atraco, porque antes la estabas cantando... ...y se me ha quedado... ...pero son canciones que... ...que tengo... ...muy dentro de mí... ...escuchadas... ...siempre por mi tía Rocío... ...y... ...cada vez que las canto me acuerdo... ...y que algún día habrá que plantearse... ...desemporbarlas y ponerlas otra vez... ...a mí me gustaría... ...a mí me gustaría hacer un disco... ...con temas de ella... ...dicen que la música es el sentimiento... ...que le sobra al corazón... ...¿es posible que sea eso?... ...uy, pues yo creo que a mí no me sobra... ...no sé... ...yo lo que sí que sé es que lo siento... ...y el corazón... ...no sé si me sobra... ...¿cómo tienes el corazón de grande?... ...grandísimo... ...soy muy cariñosa... ...soy muy cariñosa... ...me gusta... ...me gusta mucho... ...compartir mis momentos con mi gente... ...no... ...la... ...la impotencia me puede... ...el... ...soy muy sentida... ...llorona... ...aunque siempre estoy riéndome... ...porque... ...tengo una sonrisa fácil... ...estoy... ...pero... ...¿y qué motivos puedes tener para llorar?... ...casi siempre... ...pues hay motivos... ...sí hay motivos... ...poquitos... ...pero sí hay motivos fuertes... ...recién empieza a vivir y dice que ya tiene... ...razones para... ...para llorar... ...porque... ...ya te contaré... ...tiempo al tiempo... ...ya me contarás... ...de cualquier manera... ...lo más importante es la esperanza... ...lo más importante... ...es la esperanza... ...sí... ...sí... ...la esperanza... ...en el trabajo... ...la esperanza en la vida... ...en tus sueños... ...sí... ...aquí... ...el productor del disco... ...se ha propuesto... ...triumfarer también con el disco... ...a la vez que lo haces tú... ...porque... ...parece... ...escuchando el disco... ...se nota que hay feeling... ...no que ha habido... ...eso que dicen los modernos... ...muy buen rollito... ...sí... ...muy buen rollo... ...y... ...y yo tengo que agradecer a Capi... ...que es el productor... ...antes lo estábamos comentando... ...yo tengo la oportunidad... ...de haber comido contigo antes... ...y... ...y es verdad que... ...que es una máquina de hacer ideas... ...tienes sueños... ...y luego... ...manera... ...para cumplirlos... ...y hacerlos... ...y quiere que todos esos sueños... ...que él tiene en su mente... ...los realice yo... ...me siento muy acompañada... ...me siento muy protegida... ...y la verdad es que agradezco... ...agradezco no estar sola... ...bueno... ...al mundo de la música... ...tú no llegas precisamente... ...de pie... ...sino llegas a trompezones... ...y mal y con mala suerte... ...pero hay un refrán... ...que dice... ...los gitanos no quieren ver a sus hijos... ...con buenos principios... ...eh... ...por eso quizás... ...pues ahora este es como... ...y esta es una carrera de fondo... ...eh... ...siempre... ...a mí siempre se me ha dicho... ...que el mundo de la canción... ...el mundo del arte... ...tiene que ser un... ...un camino difícil... ...que te cueste para saborearlo bien... ...y de fondo... ...poquito a poco... ...que te pasen muchas cosas... ...subir a un escenario... ...fuera de un escenario... ...con gente... ...así que poquito a poco... ...y cómo te lo monta... ...llevando a tu padre de manager... ...cuando te salen los ligues... ...porque esto de ser artista... ...supongo que también... ...pues conlleva pues que salga... ...ligo menos que antes... ...yo no sé si será por mi padre... ...que va conmigo a todos los lados... ...pero... ...pero ligo menos que antes... ...también se... ...y lo ves venir... ...creo que no se acercan por... ...porque a lo mejor ahora impresiono más... ...o... ...al ver que... ...que me dedico al mundo de la televisión... ...de la canción... ...pero no, no se acercan, no se acercan... ...¿cuánto mides?... ...sin tacón... ...sí, a la canal... ...en canal... ...1,74... ...bueno... ...descalcita 1,74... ...y con tacón... ...pues imagínate... ...ya me quedo en 1,80... ...si me pongo el tacón... ...eres una mujer de cuerpo... ...no, pero llevar... ...llevar a mi padre conmigo... ...es una ventaja... ...que Dios me puso en mi camino... ...él es un hombre que ama la música... ...igual o más que yo... ...porque lleva mucho tiempo en esto... ...ha aprendido de los mejores... ...y luego él es un... ...un gran, un gran artista... ...porque... ...porque tiene esa imaginación... ...esa paciencia... ...de llevar al artista... ...y de saber encaminarlo, ¿no?... ...es mi padre... ...y yo se lo agradezco... ...que se dedique a este mundo... ...claro... ...luego tendrás que decir aquello... ...que no daría yo... ...bueno, no, no, no... ...uy, eso no me pidas... ...que te lo cante... ...es... ...es... ...es uno de los temas... ...que todavía no puedo escuchar... ...de mi tía... ...sí, porque hay muchísimos... ...que están llenos de... ...de momentos vivíos... ...y que afloran... ...pero es que esa canción... ...solamente se la escucha cantar en directo... ...porque... ...como bien sabrás... ...esa canción... ...es del disco... ...de Perales... ...y... ...es una balada... ...ella luego... ...tenía ese punto... ...de hacer esas canciones... ...que le volvían lo que le gustaban... ...a su manera... ...con su quejío... ...y esa canción... ...yo se la he escuchado cantando... ...siempre en directo... ...y sé que no voy a poder escucharla más... ...que digo yo Rosario... ...que siendo como eres... ...guapa... ...joven... ...arta... ...tienes el plato en la mesa... ...te va a faltar... ...seguramente nunca... ...eliges el cantar... ...pues porque es lo que sientes... ...¿no?... ...porque... ...qué otras razones... ...es por... ...por lo que he querido... ...vivir siempre...